Hay un 99 ahí. El casi 100, ¿verdad? Aquí está, ahí está con el balón. Okafor de 3, le cogió el gustito al tiro de 3. ¡A fuego! El arco. Con el balón Stockton de la tierra de los 3 puntos. ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Buena por Manny, porque siguió a su hombre, a su compañero. Plomer se levanta de 3. ¡Uy! Los capitanes con 3 canastos de 3 puntos. Okafor. Okafor contra Anuaku. Lo está llevando, lo está llevando, lo está llevando. Y lo llevó con Víctor Liza a territorio ofensivo Stockton. La interna con Okafor. Okafor a trabajar, busca línea de base. Ahí está Okafor, se va a virar, se va a virar, se viró. Canastos. Jonathan Rodríguez, la interna con Okafor. Okafor en la pintura. Okafor contra Anuaku, otra vez, otra vez. Lo está llevando, lo está llevando. Y lo llevó. Okafor contra Anuaku, buscando trabajar. Uno contra uno, busquen, lo está llevando. Lo está llevando, lo está llevando. Y lo llevó. Y dual del equipo de Aguada, buscando a Okafor cerca del aro. Okafor la va a poner. Canasto. Jonathan en la tierra de los 3 puntos. La interna con Okafor. Okafor a llevar a Anuaku. Uno contra uno. A buscar el aro. Y lo encontró. Con el balón los capitanes. Aquí está Okafor. Okafor. Okafor la va a poner. Ahí, Canasto. Completar el combo para los capitanes. Ahí va la bola. Y los capitanes. Le han puesto presión a Chilton May. Lo han sacado de ritmo. Okafor otra vez. Otra vez. Otra vez. Hay Canasto. Ahí va la bola. Y lo completasivo en control absoluto del partido. Okafor otra vez en la pintura. Buscando trabajar. Aquí está Okafor. Contra Parquez. Lo está llevando, lo está llevando. Se fue a volar. De... Falla el rebote. Sale con ella Okafor. Rebote ofensivo. Okafor para Stockton. Stockton se fue a volar. Y... Sale con ella Stockton. Adelantado para Jonathan. Que se fue a volar. Y falla. Okafor. Okafor va a rematar. Y falla. Okafor otra vez. Va a rematar. A Canasto. Canasto. El balón. Está Okafor en el lateral. Conecta con Jonathan. Peligroso de tres. Te lo dije. Te lo dije.